Cierto. Ahora que hablamos del castellano como lengua vehicular y de Cataluña, donde ha surgido el debate, quería hablar de, a raíz de las elecciones catalanas, del efecto Ayuso. Creo que es un efecto del que poco se ha hablado y tiene que ver, en primer lugar, con lo poco que ha servido a Isabel Díaz Ayuso dejar sus responsabilidades en la Comunidad de Madrid de una situación como la que tenemos, irse a Cataluña. En segundo lugar, que las políticas de Ayuso en la Comunidad de Madrid desde luego no están haciendo que el Partido Popular saque mejores resultados en el conjunto de las comunidades autónomas de este país. Pero, en tercer lugar, el efecto Ayuso es ese, según el cual va Isabel Díaz Ayuso a Cataluña a hacer campaña, dice cosas que son de extrema derecha, posteriormente se va y, evidentemente, los ciudadanos lo que hacen posteriormente, que la escuchan y que simpatizan con las ideas de Isabel Díaz Ayuso, es votar a la extrema derecha, es votar a Vox. No sé cómo le sigue sorprendiendo este hecho. Y, a partir de aquí, bueno, respondo a vuestras preguntas. María José Escalera. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otro asunto completamente diferente, por la Comisión de Aval Madrid, que se está discutiendo en estos mismos instantes. Ustedes han presentado ya un dictamen conjunto con Más Madrid y con el Partido Socialista. Quería conocer su valoración sobre este asunto. Y otras dos preguntas, perdón por abusar. Quería preguntarle también por qué espera de la reunión que esta tarde mantendrán con la presidenta regional y por lo ocurrido en la Comisión de Políticas Sociales con la diputada socialista Carla Antonelli. Vale, bueno, pues te respondo. En primer lugar, respecto al Madrid, nosotros sí presentamos hoy, ahora mismo, un dictamen de la Comisión, que se aporta a la Comisión, por parte de los grupos de la oposición, del Partido Socialista, de Más Madrid y de Unidas Podemos, en el que concluimos, a partir de las sesiones que ha habido durante este tiempo en la Comisión de Investigación, que a Valmadrid ha servido como un chiringuito del Partido Popular para beneficiar a amigos del Partido Popular. Díaz, Ferran, Arturo Fernández son buenísimos ejemplos de cómo se ha utilizado esta entidad para beneficiar, a pesar de generar operaciones de alto riesgo y a pesar de que eso haya supuesto, evidentemente, un perjuicio para el conjunto de los madrileños. Y, en segundo lugar, respecto a Isabel Díaz Ayuso, también afirmamos que las sesiones de la Comisión de Investigación nos han indicado que Isabel Díaz Ayuso se aprovechó de su responsabilidad en el Partido Popular, también siendo diputada, ya cuando era diputada también, de su vinculación con Esperanza Aguirre, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, para obtener un trato de favor por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no solo para obtener datos confidenciales de terceros, de los socios de la empresa de sus padres, de MC Infortécnica, y, gracias a esa información, realizó un alzamiento de bienes. Todos estos hechos son hechos que consideramos, evidentemente, que han quedado probados en la Comisión de Aval Madrid, y, por eso, creemos que esto tiene que ser lo que asuma el conjunto de la Comisión como las conclusiones. Y última pregunta para Pepi Martín, de Radio Nacional. Sí, buenos días, señora Serra. Yo quería preguntarle, ha dicho que considera aprobado que la presidenta se benefició de Aval Madrid y que accedió a datos, me gustaría saber si, con esas pruebas que consideran que han surgido en la Comisión, si van a acudir a los tribunales. Pues esto es algo que discutiremos en el grupo parlamentario en los próximos días y que lo haremos con el conjunto de grupos de la oposición. Pues muchas gracias. Yo tenía otra pregunta, no sé si se puede hacer. Lo digo muy rápido, mira, es sobre el caso Neurona. No, lo siento, hemos terminado. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias.